No hay razón para entender las cuestiones del amor Tumba y vende emociones, viene a ser grande como la muerte Cuando la luz aparece, echa lumbre al azar Te das cuenta que ves a Dios en cualquier lugar Tocando el fondo de un tramar, una súbita verdad Te transforma y ahí estás, reconociendo, aceptándolo En este sitio flotas y bebes la más pura lucidez Y entendés que no hay más que vos al final Te transforma y ahí estás, reconociendo, aceptándolo Te transforma y ahí estás, reconociendo, aceptándolo